Sri Lanka suspendió las clases el lunes en la capital Colombo y sus alrededores, mientras los aguaceros provocaban inundaciones en muchos lugares de la nación insular. Los intensos chaparrones del fin de semana sembraron el caos en muchas partes del país al inundar casas, campos y caminos. Tres personas se ahogaron y unas 134 mil se vieron afectadas, informó el Centro de Manejo de Desastres del país. Las lluvias e inundaciones dañaron 240 viviendas y casi 7 mil personas fueron evacuadas. Las autoridades cortaron la electricidad en algunas zonas como precaución. En esta área usualmente solo nos llega uno o dos días de lluvia cada año, pero este año hemos tenido dos periodos de lluvia, dijo este hombre. Incluso hace cuatro meses quedamos inundados justo como ahora. Las pertenencias de la gente, las casas, los negocios, todo se inundó. La gente lo ha perdido todo. Se desplegaron soldados de la Marina y el Ejército para rescatar gente y repartir comida y otros productos básicos. En algunas zonas el agua llegó al tejado de casas y comercios. Sri Lanka lleva desde mayo con duras condiciones meteorológicas, debido en su mayor parte a unas intensas lluvias del monzón. En junio murieron 16 personas por inundaciones y deslaves.